¡Los mosquitos! Siempre boludo, siempre con la maldita inflación Estaba el coso level up ahí boludo ¿Y por qué me tiré por el gorro ese? Me rellenó el nielo No boludo, la conferencia ¿Qué me voy a imaginar? Muy buenas y bienvenidos a Roloteca Acompáñame en esta gran aventura Pero igual no entiendo ¿Qué tiene que ver esto con ¿Qué tiene que ver todo esto con el volver al futuro? ¿Qué tiene que ver? Las plantas O yo entendí mal No entiendo ¿Qué tiene que ver? Al contrario, esto tiene que ver con el chabón Me hace acordar más al chabón este que no le gustaban las navidades El Lepre... Leprecom o algo así La conferencia Por cierto, esa película nunca la vi La habré visto de chico No es lo mismo Cuando disfrutás las cosas de chico es como que... No sé, no los hubieras disfrutado O sea, si te llevan a la luna de chico A los 3 años Ponelo, olvídate Te imagino a futuro Diré ese ejemplo un poco exagerado Pero no sé si tanto, ¿no? O sea, futuro seguramente Viajes a la luna ¿Te acordás cuando vimos el... Las piedras de la luna? El pibe no se acordara ¿Te acordás cuando vimos al... Al invertebrado ese que salía del piso o no? Che... Estaba el coso level up ahí, boludo ¿Y por qué me tiré por el gorro ese? Qué imbécil Porque estoy siendo idiote ese Me tiré por el gorro de este, de... Del enemigo de Batman El sombrerero Cualquiera, boludo Tendría 8 No, boludo Soy un tarado No, me parece que voy a cargarle el nivel, eh Hice... Hice cualquiera No, boludez Ay, me choco con el viejo sombrerudo ¡Pero para! Esto no sé si se mata o qué No, boludo No te caigas ahí No, boludo Casi lo hago ¡Ahí está! ¡Vamooo! Sí, pero tengo el trevir, ¿no? Que me muero, boludo Y el porno todo Con tanta facilidad antes se metió y ahora no puede meterse, boludo Casi me olvido de esto Me necesito zanahoria urgente Al principio cometí muchas indecilidades Lo admito Que no tienes que caer Hay que hacer las cosas bien No, no hay que hacer cuatro o cinco horas ahí Ah, ya fue, boludo No hay que estar cuatro o cinco horas ahí Un charango, boludo Yo tengo un charango ahí tirado 2 de vida, necesito una zanahoria y no la gasto, o sea que vengo gastando más vida que que... Le tenemos 4, tengo que andar un poquito de cuidado Tardo 4 horas, boludo, en matarlo Siempre, boludo, siempre con la maldita inflación, boludo ¿Qué voy a hacer con él? Para que no tenga ninguna moneda Desde que empezó el nivel, ninguna moneda, o no la vi, o para que la conduzca un resarpado, no sé Ahí está El paso medio, me relleno el nivel No, boludo, la conferencia Que me voy a imaginar, boludo, que no ni lo ves Ayúdame a pasar los pinches suscribiendo a nuestro canal La mierda ¡Está! ¡Está! Yo acá tengo monedas ¿Cómo diablos te metiste ahí adentro? No tengo ni idea Hace una rima sin caer a las aguas Necesitamos vida nuevamente ¿Qué dice acá? Jefe, ¿no? Me está jodiendo, boludo Ahí tengo un level up ¡Dejame agarrar el level up, boludo! Boludo, no muere nunca Ahí está No está, está re fumado, boludo ¿Qué le están enseñando a los pibes con estos juegos? Yo pensé que era un jefe Bueno, acá tengo una zanahoria Que la tengo que agarrar sí o sí Eso me parece que te dan... Ah, no, no te dan Ah, mira, te agarras... ¡Uh, los mosquitos! Claro, esto se rompe Con disparos Ahora ya fue Quiero ver... Quiero ver... ¿Qué hay abajo? Se me dicen que vaya para arriba Voy hacia abajo Algo me deben esconder acá Sí, mira ¡Qué bueno! Tengo 10, boludo A ver... Los gatos drogados, pof... ¡Dale! ¡Dale! Bueno, al fin aparecieron los... Los que tendrían que ser los verdaderos enemigos, o sea... La tortuga, boludo Como que todo el mundo lo odia al chabonete Como que todo el mundo lo odia al chabonete Todos salieron con la tortuga para fastigarlo al... Allá Ah, mira No necesito No, boludo Así me saca vida el chabon Por esto sí lo tengo que agarrar porque está bueno Porque es grande ¡Dale! Con la pausa Cuidado con las trampas Mira, mira, boludo ¡Es un montón! Justo dije eso y mira, me clavé el pinche, boludo Pero viste... ¿Vieron que me sacó vida, inclusive antes de aparecer? Estas truchadas, boludo ¿Qué? Me escorre un champán y con eso me saca vida Con la misma tapa ¿O la entendí mal? Ah, no, boludo Me tira un ratón que tira dentro de la taza, boludo Qué flashero Ah, no Ya entendí, boludo Por eso es que será más vuelta al futuro Es como que te hace... Te trae cosas de los cartoon de antes O sea, de las caricaturas de antes Es como yo dije, el upper chabonese No, pero este era otro, boludo No, boludo, qué bueno Si, es que yo algo me acuerdo de este dibujito Algo de Cartoon Network, boludo Porque no me acuerdo bien Me van a querer matar porque soy de la época Pero no, no, no todo me acuerdo, boludo No, no, no todo me acuerdo, boludo Para el como era fanático de Cartoon Network Pero fanático, fanático, me veía todo Grony Quest Eh, bueno Dale, dejá de tirarme al ratón este Y este que está drogado mal ahí Por esto lo ponía en el dibujito aquí Como repito Es como todo Seguramente ni me acuerdo O nadie entendía nada Porque eso pasa Qué chico no entendés un cuerno No, pará, boludo La pucha Otra vez Bueno, acá termino Dejate de joder Estoy extrañando un buen jefe, eh No sé por qué hasta ahora ningún jefe Nada No sé por qué hasta ahora 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 Gracias.